¡Hola! Bienvenidos a Dibujo Arquitectónico. Hoy te voy a enseñar a hacer un bloque dinámico para una ventana corrediza como éste. Comenzamos. Para comenzar a hacer nuestro bloque primero haremos la representación de la ventana corrediza. En este caso voy a usar el vano más pequeño que es el de un metro. Primero lo que voy a hacer es hacer el marco de la ventana donde se van a colocar las dos hojas. Lo voy a hacer de un metro por 7 centímetros. Después voy a hacer una de las hojas. Dibujo un poste de 5 centímetros por 3.5 centímetros. Y lo copio hacia la derecha. Y le coloco también su marco. Para hacer el vidrio solo hago un offset de un centímetro y medio. Estrecho el vidrio hacia ambos lados. Y coloco la primera hoja. Estrecho el poste derecho al punto medio del marco principal. Ahora copio y coloco la otra hoja. Es importante recordar que el bloque debe de estar dibujado en el layer 0. Para hacer el bloque usamos la letra B. Le damos un nombre. Damos un punto de inserción que va a ser el punto medio de la ventana. Seleccionamos. Ok. Ahora hacemos nuestro bloque dinámico. Damos doble clic. Ok. Y vamos a darle un parámetro. El primer parámetro va a ser línea stretch. Se lo vamos a colocar del punto medio hacia el lado izquierdo hacia el lado izquierdo. Hacemos el mismo parámetro ahora en la otra hoja. La acción que le daremos será stretch. Y la primera hoja que haremos será la del lado izquierdo. Tocamos el lado izquierdo de la distancia 1. Tocamos un punto. Abremos una ventana. Y seleccionamos una parte de esa ventana. Enter. Volvemos a dar la misma acción. Ahora en la distancia 2. Tocamos. Damos un punto. Abrimos una ventana previa. Y seleccionamos. Enter. Salvamos el bloque. Y lo colocamos en su layer correspondiente. Movemos nuestro bloque en el vano de la ventana. En este caso quedó exacto. Vamos a moverlo a otro vano. Y vamos a tomar como punto base el punto medio. Estrechamos hacia un lado. Y hacia el otro. Y se ajusta. Hacemos lo mismo con todos los demás vanos. Pero para que queden exactamente en medio. Vamos a poner el punto medio en el midpoint del vano. Con eso podemos hacerlo con punto X. El midpoint. Jalamos. Y ajustamos nuestra ventana. Igual aquí. Tomamos el punto de inserción. Punto X del midpoint. Y jalamos nuestra ventana al vano. Así quedan colocadas todas las ventanas de esta propuesta. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este tutorial, por favor, déjalo en los comentarios. Te sugerimos suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir nuevos videos. Bye.